Antes estaba lejos, ahora soy cercano Por la sangre de Jesús, del Cordero inmolado Por un tiempo estuve preso, en delitos y pecados Y hoy su sangre me ha limpiado de toda mi maldad Y no quiero volver atrás, por eso hay más que vencedor Preciosa sangre, sangre que me limpia, sangre que me purifica En la sangre del Cordero de Dios Preciosa sangre, sangre que me limpia, sangre que me purifica En la sangre del Cordero de Dios Inmolado, se ofreció para salvarme Fue sin mancha y sin pecado Y pagó el precio de sangre, su sacrificio fue el más grande A él sea toda gloria, toda honra y honor No hay nadie como Dios, que dio a su Hijo por amor Andemos en luz, como mi Jesús Tengamos comunión, unos con otros dos Andemos en luz, como mi Jesús Tengamos comunión, unos con otros dos Preciosa sangre, sangre que me limpia, sangre que me purifica En la sangre del Cordero de Dios Preciosa sangre, sangre que me limpia, sangre que me purifica En la sangre del Cordero de Dios Inmolado, se ofreció para salvarme Fue sin mancha y sin pecado Y pagó el precio de sangre, su sacrificio fue el más grande A él sea toda gloria, toda honra y honor No hay nadie como Dios, que dio a su Hijo por amor En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados según las riquezas de su gracia Efesios 1.7 Antes estaba lejos, ahora soy cercano Por la sangre de Jesús, del Cordero inmolado Por un tiempo estuve preso, en delitos y pecados Y hoy su sangre me ha limpiado de toda mi maldad Y no quiero volver atrás, por eso soy más que vencedor Preciosa sangre, sangre que me limpia, sangre que me purifica En la sangre del Cordero de Dios Preciosa sangre, sangre que me limpia, sangre que me purifica En la sangre del Cordero de Dios Oh 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 Una vez más, 7th Producer, lluvia de bendiciones desde el tercer cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y según Victoria, Gloria a Dios, Aleluya Una vez más, su hermano, Pastor David Hoy desperté, con una palabra en mi corazón que me decía, alaba al Señor Hoy desperté, lleno de fe, lleno de amor, con alegría, y te digo así, traigo bendiciones De parte de Dios, y de Jesucristo, nuestro salvador, promesas del Padre, llenas de amor Que sanan heridas, y cura el dolor, traigo bendiciones, de parte de Dios, y de Jesucristo, nuestro salvador, promesas del Padre, llenas de amor Que sanan heridas, y cura el dolor, le pido a Dios, que permita sanidad y alegría, en tu corazón, le pido a Dios Bendiciones para ti, bendiciones para ti, bendiciones para ti, y de Dios, y de Jesucristo, nuestro salvador, promesas del Padre, llenas de amor Que sanan heridas, y cura el dolor, traigo bendiciones, de parte de Dios, y de Jesucristo, nuestro salvador, promesas del Padre, llenas de amor Que sanan heridas, y cura el dolor Diga el débil fuerte soy, diga mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría, alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy, diga mi hermano libre soy Aleluya, aleluya, gloria a Dios Alza tu voz con alegría, alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy, diga mi hermano libre soy, aleluya Amén Alza tu voz con alegría, alabando todos los días Amén Y abrirá Jehová su buen tesoro del cielo Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda la obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones, y tu no pedirás prestados Números, capítulo 6 del 24 al 26 Jehová, te bendiga y te guarde Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová, alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz Le pido a Dios en el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre A tu lado Jesús Yeah, yeah, yeah Uh, oh, oh Precioso Jesús Te entrego mi vida hoy Amado Señor Eres tú mi salvador Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús, mi tesoro y mi salvación Eres el camino que quiero seguir Oh mi Jesús, a tu lado seguro yo voy Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús, mi tesoro y mi salvación Te quiero seguir por siempre A tu lado seguro yo estoy No permitas que me aleje No permitas que me aleje El pasado quedo atrás No permitas que me aleje Eres el camino que quiero seguir No permitas que me aleje Jesucristo nos salvó Jesucristo nos salvó Y a su nombre sea la gloria La trompeta ya sonará La trompeta ya sonará Por su pueblo él vendrá Vamos todos a vivir en santidad Es lo más grande que tengo en mi vida Jesús, mi tesoro y mi salvación Eres el camino que quiero seguir Oh mi Jesús, a tu lado seguro yo voy Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús, mi tesoro y mi salvación Te quiero seguir por siempre A tu lado seguro yo estoy Oh mi Jesús, a tu lado seguro yo voy Oh mi Señor, a tu lado seguro yo voy A tu lado seguro yo estoy A tu lado seguro yo voy A tu lado seguro yo estoy A tu lado seguro yo voy Gloria a Dios Se vive alegría en la presencia del Señor Y las alabanzas que le suenan con unción Fuera la tristeza y también la enfermedad Sanando los corazones en el nombre de Jesús Gozo y paz, lo que Dios me da Con Jesucristo voy a caminar Alabándole noche y día Su palabra la voy a predicar Gozo y paz, lo que Dios me da Solo en Cristo encontramos salvación Con mucha fe y de corazón Si oramos alcanzamos bendición Gozo, 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 paz y paz y paz Fuera la tristeza y la enfermedad Recibe alegría y también la paz Muchas bendiciones que Jesús nos da Solo tienes que creer Y abrir tu corazón Que en el nombre de Jesús Alcanzaremos bendición El milagro hecho está La palabra se cumplirá Jesucristo es el camino Para llegar al Padre Celestial Para llegar al Padre Celestial Y allí adorar Adorar Y decir Santo, Santo, Santo Nuestro Padre Celestial Que pase lo que Dios me da Con Jesucristo voy a caminar Alabándole noche y día Su palabra la voy a predicar Gozo y paz, lo que Dios me da Solo en Cristo encontramos salvación Con mucha fe y de corazón Si oramos alcanzamos bendición Gozo, 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 paz y paz y paz Fuera la tristeza y la enfermedad Recibe alegría y también la paz Muchas bendiciones que Jesús nos da Vive la palabra Llénate de fe en el Señor Levántate y anda En Cristo hay poder Levántate y anda En Cristo hay poder Levántate y anda En Cristo hay poder Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada Con las manos hacia el cielo Todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón De todo mi corazón te alabaré Señor Bendito al que viene En el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene En el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón De todo mi corazón te alabaré Señor Bendito al que viene En el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios 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 de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al hijo de David Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale a tu vida a Jesús Amén Jesús Mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Solo tus sanas heridas del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma Eres mi paz Por tu mano me levanto Solo tu calma y llanto Eres siempre mi sustento y mi comisión Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más función Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más función Y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Tu amor es mi alimento El maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza Eres tú mi Jesús Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti En ti, en ti En ti, en ti Jesús, mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Y entregaste tu vida por mí Sí, Jesús, por ti soy salvo yo, hermoso cordero de Dios, solo en ti hay salvación. Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo, llénanos de más lución, tu presencia es lo que anhelo. Hágase tu voluntad, alabarte lo que quieras, llénanos de más lución y tu poder. Jesús, permite sanidad, destruyendo toda maldad, danos tu amor y más humildad. Jesús, transformando corazones, repartiendo tu bendición, conforme a tu corazón. Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo, llénanos de más lución, tu presencia es lo que anhelo. Hágase tu voluntad, alabarte lo que quieras, llénanos de más lución y tu poder. Tú, mi rey, que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma, tú mi Dios me llenas de esperanza y todo lo puedo en ti. Tú, mi rey, que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma, tú mi Dios me llenas de esperanza y todo lo puedo en ti. Tú, mi rey, que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma, tú mi Dios me llenas de esperanza y todo lo puedo en ti. Que Dios te bendiga y te guarde por siempre y te acompañe en el diario vivir. Le pida a Dios un feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo muchos más. En Cristo Jesús, lleno de su amor, y con mucha paz, en Cristo Jesús. ¡Felicidades! Hoy es un día muy hermoso y lleno de luz, celebrando tu cumpleaños en Cristo Jesús. Todo lleno de alegría y felicidad, dando gracias al Señor por un año más. ¡Felicidades! Le pedimos a Dios que te guarde como la niña de tus ojos, en la edad hay la salida, desde ahora y para siempre. Mucha paz y felicidad del amor que Dios te da, alegría y prosperidad, salvación y sanidad. De mi Dios con mi amor, salvación y sanidad. De mi Dios con mi amor, ¡Viva Cristo! Hoy es un día muy hermoso y lleno de luz, celebrando tu cumpleaños en Cristo Jesús. Todo lleno de alegría y felicidad, dando gracias al Señor por un año más. Desde el vientre de tu madre, te conoce Dios, te ha llamado para que seas de gran bendición. El propósito de Dios, hoy se cumple en ti, su misericordia y su amor. Descienda hoy aquí, y llegue a ti. Todo el amor de Dios, para ti. ¡Viva Cristo! Que Dios te bendiga y te guarde por siempre. Y te acompañe en el diario vivir. Le pido a Dios un feliz cumpleaños para ti. Que sigas cumpliendo muchos más. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, sigas cumpliendo en Cristo Jesús. Recibe esta palabra de parte de Dios, 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que sigas cumpliendo muchos, muchos, muchos años más. En Cristo Jesús, lleno de alegría, paz y gozo. Y muchas bendiciones, vida, gozo, alegría, paz. De parte de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y los que creen dicen, amén. Gloria a Dios, aleluya. Jesús, ayúdame, Señor, dame paz y salvación. Vida eterna, Tú me has dado, mi Jesús. Salvación, salvación, que yo no merecía. Fue en la cruz, que llevaste mis pecados. Por la sangre de Jesús, salvo soy. Mi Jesús, solo quiero adorarte. Es que Tú renuevas mis fuerzas. Mi Señor, solo quiero exaltarte. A Ti, mi Jesús, a Ti, Salvador. A Ti, mi Rey, a Ti. Cuando en el valle de muerte me encontraba. Angustiado y afligido me salvaste. Me cubriste bajo la sombra de Tus alas. Con la sangre de Jesús, libre soy. Porque Tú me diste la paz. A Ti, mi Jesús, solo quiero adorarte. Es que Tú renuevas mis fuerzas. Mi Señor, solo quiero exaltarte. Reciba paz y salvación de parte de Dios en el nombre de Jesús. Y también recibe esta palabra, que es de bendición. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Reciba salvación y vida eterna de parte de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más fe No importa cual sea nada más talla yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán No es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán No es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer El que habita bajo su abrigo Por abajo su sombra Nunca le sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Es tu palabra la que llena mi alma Y me lleva por santidad Y me lleva por santidad de justicia Y aunque el ejército acampé contra mí No temerán mi corazón Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Aun en medio de la tormenta Es tu espíritu que me alienta No temeré porque él es mi Dios Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más fe No importa cuál sea la batalla yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Abre tu corazón Y creer en Dios Amén No hay nada imposible para Dios Sólo debes creer Solo debes creer Solo debes creer Señor Jesús, conocerte fue la salvación de mi alma Que hermoso es estar en tu presencia Y llenar tu trono de alabanzas Y poder entrar confiadamente ante ti, mi Dios, porque Tú me amaste primero a mí Con el sacrificio de Jesús Entrego su vida por salvarme Dime qué más te puedo pedir Si todo lo diste Dios Porque me amaste primero a mí Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él En la victoria Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él En la victoria Puedo ver Con el sacrificio de Jesús Entrego su vida por salvarme Dime qué más te puedo pedir Si todo lo diste Dios Si todo lo diste Dios Porque me amaste Primero a mí Quien como tu precioso Dios Quien como tu precioso Dios Puedo ver Puedo ver Quien como tu precioso Dios Puedo ver Quien como tu precioso Dios Por causa de mi pecado Gracias a Él En la victoria Puedo ver Puedo ver Por siempre, mi Jesús, ayuda a mi fe, precioso Cristo, ten piedad de mí cuando te busco. Es sus promesas, en mí las cumplirá, lo creo y así será. Yo vivo por fe en ti, Jesús, no por emoción, delante de tu presencia voy a estar mi Dios. Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré, delante de tu presencia yo caminaré. Yo vivo por fe en ti, Jesús, no por emoción, delante de tu presencia voy a estar mi Dios. Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré, delante de tu presencia yo caminaré. Grande es Dios, infinito su amor, su misericordia permanece para siempre y es por siempre. Sanidad, Dios nos traerá, abundancia de paz y de verdad. Dios nos dijo de hombre para que mienta, dijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo hará, si Dios habló, así será. Yo vivo por fe en ti, Jesús, yo vivo por fe en ti, Jesús, no por emoción, delante de tu presencia voy a estar mi Dios. Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré, delante de tu presencia yo caminaré. No permitas mi Dios, que me pierda en este mundo. No permitas, Padre, que me aleje ni un segundo de ti. Grande es Dios, infinito su amor, su palabra predicaré. Predicaré, oh, predicaré, de ti Jesús. Si Dios me iba a dar, controlé, de ti Jesús. Si Dios meλο, perdemos. Si Dios me了ve, bend congratulations. Si Dios te riempa, perdemos. Aquí estoy mi Dios, sediento de tu amor Buscando tu presencia de todo corazón Con fe y alegría me acerco ante ti Creyendo en tu palabra que descienda tu poder aquí Espíritu Santo guía hoy mi vida Me acerco ante ti buscando la dirección de Dios Quiero serte fiel y caminar contigo Ser guiado por tu amor Y que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Llegué en mi oración a ti Al trono de tu gloria Enséñanos tu poder y tu amor Santo Espíritu de Dios Ven, te necesitamos mi Señor Que se cumpla tu palabra Sana nuestra tierra Dios Y que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Te siembra hoy Te siembra hoy tu santa unción Llénanos de tu gran amor Sana los corazones Dios En el nombre de Jesús Y que tu poder nos llene Y que tu luz nos guíe Y seguir tu palabra Que es luz a mi camino Guía mi destino Dios Solo confío en ti Tú eres mi paz Mi amado Jesús Mi eterno Señor Todo te lo debo a ti Mi Dios Mi amado Jesús Y que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Padre eterno Mi vida está en sus manos Me entrego a usted mi Dios En nombre de Jesús Amén Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo hoy Solo y triste Perdido en el desierto Me llenó la tristeza El dolor de estar solo Jesús Jesús Ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido Y en ti Encontré la paz? En ti encontré la paz Ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido ¿Cuántas veces estuve afligido Y en ti Encontré la paz? En ti encontré la paz Mi Señor Aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí Y caí En el pecado Por poco y muero Solo tu amor Me ha salvado Jesús Ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido Y en ti Encontré la paz? Jesús Ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido ¿Cuántas veces estuve afligido Y en ti Encontré la paz? La palabra de Dios dice Lucas capítulo 14 versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enlantecido Salmos Salmos 138 6 Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Más del altivo Mira de lejos Proverbios 3 34 34 Ciertamente Él Escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes Dará gracia 1 Pedro 5 6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él Os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Mi hermano Mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Y de esta alabanza Haz tu oración Y reconcíliate con el Señor Aleluya Aleluya Unite al coro de ángeles Quiero ser Ese hijo obediente Quiero ser Ese siervo Que sea prudente Quiero caminar Señor En tu presencia Solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria Contemplar Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mí Un corazón Un hombre nuevo Respirar tu amor Señor En tu presencia siempre está Y haz tu voluntad Y haz tu voluntad en mí De tu mano avanzar Mi Jesús Mi Señor Ven a mi lado Ven Jesús Que mi corazón te llama No huyes muy dentro de mí Tengo sed de tu palabra Quiero caminar Señor En tu presencia Solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria Y tu gloria Y tu gloria Contemplar Quiero estar Quiero estar cerca de ti Y tu mano alcanzar Respirar tu amor Señor Recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que Su santo propósito Se cumpla en mí En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Mi confianza Está en mi Dios En su palabra Medito de día y de noche Sus promesas Él las cumplirá Tengo fe Que así es Gloria a Dios Aleluya Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Me pastorearán Me pastorearán Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Y harás descansar Y harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza Pujes mi cabeza Mi copa está rebosando En delicados pastos Nada me faltará Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Él me guiará Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Si estás conmigo Yo nada temeré Fieles mi Dios Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Venció la muerte Él está vivo Y vive en mí Y vive en mí Su sacrificio Fue perfecto Y me ha dado La salvación Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Su vida dio Él es Jesús Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Para salvarme a mí Y también a ti Menospreció Él lo probió Por amor a la humanidad Su vida dio En crucifixión Para entregarnos Gracia y paz Su nombre Que sobre todo nombre Nos dejó a todos Su bendición Su nombre Que sobre todo nombre Su santo espíritu Jesucristo Él es fiel El gran cordero El inmulado El inmulado Príncipe de paz León de juda Hijo del eterno Digno de alabanzas Oh Hacia toda la gloria Oh Mi salvador Es Jesús 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 Él se entregó Por ti Por mí Jesús Jesús Su vida dio Su vida dio En la cruz En la cruz Jesús Para salvarme a mí Y a ti también Jesús Su vida dio En la cruz En la cruz En la cruz En la cruz Oh 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 Jesús Dios te bendiga En la cruz 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 El mundo pasa Y también sus pasiones No hay nada oculto Que no se ha revelado Te tengo presente En todas mis canciones En la cruz Y sin tu palabra Te apaga mi corazón Mi corazón Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Secase la hierba Machitase la flor Pero tu palabra Permanece Señor Todos los días Mi fe está en ti Bendito es el hombre Que confía en ti Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti Está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Fue la certeza De lo que se espera La convicción La convicción De lo que no se ve Toda escritura Es inspirada Por Dios Llena de paz Y de salvación Cielos y tierra pasarán Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios El Hijo de Dios Nunca he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Fiel es Dios Que está con nosotros Y su gran amor No se acabará No se acabará Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios El Hijo de Dios Abre tu corazón Y búscalo Amén Hoy me acerco a ti Con un corazón Contrito y humillado Buscando tu perdón Me inclino ante ti Exaltándote mi Dios Suplicando tu perdón Arrepentido mi Jesús Que no sea parte de mí Tu amor Que no se vaya de mi Tu unción Quiero permanecer Siempre a tu lado En tu presencia Vivir mi Dios Que no sea parte de mí Tu amor Que no se vaya de mi Tu unción Permanecer siempre a tu lado En tu presencia Vivir mi Dios Perdóname si yo te falte Perdóname Perdóname si en algo Pequé Si con mis actos Yo te fallé Perdóname No lo quise hacer Perdóname Si he sido infiel Si he sido infiel Si con mis dudas Yo te falte No soy perfecto Lo sabes bien Mi corazón Lo entrego a tus pies Que no sea parte de mi Que no sea parte de mi Tu amor Que no se vaya de mi Tu unción Permanecer siempre a tu lado En tu presencia Vivir mi Dios Fortalece mi armadura De nuevame Señor Tengo más hambre y sé de ti En tu justicia quiero vivir Un geme Jesús Un geme Jesús Purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Un geme Jesús Purifica mi interior Estoy cargado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Que no sea parte de mi Tu amor Que no se vaya de mi Tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia Vivir mi Dios Que no sea parte de mi Libro de Hechos capítulo 3 Versículo 19 dice Así que arrepentidos y convertidos Para que sean borrados nuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Santiago capítulo 4 versículo 8 Acercaos a Dios Y Él acercará a vosotros Pecadores limpiar las manos Y vosotros de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas capítulo 15 versículo 7 Os digo que si Así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve justos Que no necesitan arrepentimiento Acércate a Jesucristo Hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha Esta alabanza Esta adoración Y acércate a Cristo Entregando tu corazón A Él A Cristo El camino La verdad y la vida La roca En nuestra salvación Recibe paz Recibe vida Y salvación En Cristo Jesús Acuérdate Que Jesucristo Es el camino La verdad y la vida La verdad y la vida Quiero ver, caminando de tu mano, con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo, que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo, que te agrade Señor, que sea tu voluntad de mí Como fue en el principio, voy a vivir en santidad Llevo de tu presencia, alejado de todo mal Como fue en el principio, tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros, en el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo, que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo, que te agrade Señor Que sea tu voluntad en mi Dios Que sea tu voluntad en mi Dios Que sea tu voluntad en mi Dios Tu voluntad en mí Como fue en el principio, Dios creó al cielo y al mar Temprano en la mañana, solo a ti adorar Como fue en el lugar, como fue en el principio, tu gloria quiero ver Caminando de tu mano, con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo, que sea tu voluntad en mi Dios Como fue en el lugar, como fue en el lugar, con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo, que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo, que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mi Dios Que se haga tu voluntad de mi Dios Que se haga tu voluntad de mi Dios Tu voluntad en mí Usted que está escuchando esta alabanza, levanta sus manos Y dígale Señor, que se haga su voluntad de mi Padre Celestial Que su propósito Padre se cumpla en mí Y dígale de todo su corazón Padre, en el nombre de Jesús No permita Padre amado que yo le falle Mi vida Señor, está en sus manos Amén Amén El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dirío Jehová, esperanza mía y mi Castillo y mi Dios En quien confiaré Él te librará Del aso del cazador Del aso del cazador, en la peste destructora Con sus plumas te cubrirán Y estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás el terror nocturno No temerás el terror nocturno Ni saeta que huele de día Mi pestilencia que ande en oscuridad Mi inmortalidad que en el día destruya El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dirío Jehová, esperanza mía y mi Castillo y mi Dios En quien confiaré Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra más a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Libra recompensa de los invíos Porque es por espacio va mi esperanza Al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en tus caminos Mi Dios El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dirío Jehová, esperanza mía y mi Castillo y mi Dios En quien confiaré Esto es fácil Práctico y poderoso Salmo 91 Versículo 11 en adelante Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tus pies no trompiesen piedra Sobre el león Y las te pisarás Poyarás al cachorro De león y al dragón Por cuanto en mí has puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrello y la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saceré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Aprendértelo de memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén Amigo fiel Principio y fin Le llaman el alfa y omega Nuestro salvador Y libertador Que nunca se ha apartado de mí Me salvó Y me rescató Por su llaga fuimos todos curados Hijo de Dios Él me levantó Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte Venció la muerte está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte está vivo Su sacrificio fue perfecto Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Así es Su nombre es Jesús Un salvador Un libertador Un libertador Que ayude en los momentos más difíciles Príncipe de paz Príncipe de paz Rosa de salón Que nunca se ha apartado de mí Y de eternidad Y de eternidad Gozo y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo rey El hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte está vivo Romanos Capítulo 10 Del 9 al 10 Que si confeseras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creieres en tu corazón Que Dios lo levantó a los muertos Serás salvo Porque tu corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo Repita conmigo Dígale al Señor Yo confieso con mi boca Que Jesús Es mi rey y mi salvador Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Mi nombre Diga su nombre completo Está escrito con letra de oro En el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo en mi corazón Que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Su llaga fuimos todos curados Jesucristo rey El hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Vida eterna da Gozo y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo rey El hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén Y la palabra de Dios dice Se case la hierba Marchitase la flor Mas la palabra de Dios nuestro Permanece para siempre Gloria a Dios Aleluya Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor Día y noche ungiéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Y útil para pregonar la salvación Jesús dijo Toma tu cruz Se valiente y sigue la luz Su victoria es mi victoria Y hoy te doy mi gratitud Predicar de tu verdad Yo siento celo Que se haga tu voluntad Como en el cielo Derrotaste mis tinieblas Y ahora soy tu sembrador Cuando ya no había nada Que calmar a mi temor Tu llegaste y renovaste un corazón de perdedor Transformando mis heridas en alma de adorador Infinitamente tengo que reconocerlo Me marcaste y del mundo quitaste el velo Eres rey de gloria y de misericordia A ti te damos todo el tiempo la gloria Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Y útil para pregonar la salvación Solo en ti me levanto y confiado Y hallado en la calma Desde el vientre de mi madre Sé que tú has guardado mi alma Eres mi Señor Y mi Salvador Solo en ti Señor Mis fuerzas rebosan en ti Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios La escritura es inspirada por mi Dios Mútil para pregonar la salvación Solo en ti Señor Mis fuerzas rebosan en ti Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Solo en ti Señor Solo en ti Señor Mis fuerzas rebosan en ti Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Mútil para pregonar la salvación Aleluya Y seguido en victoria Pastor David Bendiciones Aleluya Y seguido en victoria Uniendo fuerzas En Cristo Jesús Gozémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Lo buscamos y hallamos de madrugada Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Hasta que venga Cristo Hasta que venga Cristo nos esforzamos En oración y ayunos perseveramos Hasta que vuelva Cristo nos esforzamos En oración y ayunos perseveramos Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Aleluya Y seguido en victoria Uniendo fuerzas en Cristo Jesús Nos émonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Y seguimos en victoria hermanos y hermanas El Pastor David Praticando la palabra todos los días Tarde y noche Y de madrugada La oración de las tres Los espero Bendiciones de lo alto En el nombre de Jesús Amén El реж un� regenerado allow Cuid Amén Amén Le Do Aleluya Aleluya Oigo el poder de su voz El sonido del chopal Ay, con vos traducamos Un potente en mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolvió Contemplaron siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar Pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas que darán Su gloria caerá Rayos de mil colores Botandes Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Mi Cristo no es un fantasma Un espedismo Ni es el reflejo del mar El viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesus Él es Jesús 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 ¿Quién es el que viene Y pone a ciegos a mirar Y a los desválidos levantarse y caminar ¿Quién es el principio y dueño de la eternidad? El mismo que echa afuera a los demonios al llegar ¿Quién rompió las cadenas de Pablo y Silas? Y al tocar su manto se cura la enfermedad ¿Quién después de muerto el tercer día ya no está? Y su ascenso en gloria llevó la cautividad Porque ni la muerte alcanzó su benignidad Derramó su sangre por darnos la libertad ¿Quién es el que olvida tus pecados y los borra? Porque los arrojó a lo profundo de la mar ¿Quién es un callado para dividir el mar? Y con su justicia cubre la humanidad ¿Quién está sentado en el máximo altar? No pierdas tu fe porque a tu lado siempre estás Y Cristo no es un fantasma O un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149.1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegre Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con danza, con bandero y arpa A él canten porque probar tiene contrato El poder de su voz El sonido del chomal Recompostado El campo El santo ten de mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolvió No temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano A los pies de tus sabios Te humillo ante ti Tu espíritu santo Me cubre con tu manto Y me acercamos a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procuro agradarte Viviendo en lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme El de diamante Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarme Me aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero escenarme No voy a conformarme Vivir este siglo Yo busco tu reino Que muere en la calle El de diamante Jesús Jesús Tu sangre rompe cadenas No juzgó ni señal Así fue tu mandato Yo creo en ti Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste por mí Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca el fin Disoluciones de falsos Hoy persiguen tu templo Y mi fe solo está en ti Solo tú eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo a lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme En el día de hoy Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarte Aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu alma Yo quiero llenarme No voy a conformarme Viviré este siglo Yo busco tu reino Que muere la carne El él es guiamante El guiamante En el día de hoy En el día de hoy Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Bill, oh Madre, oh My, oh Oh, oh El guiamante Oh, oh Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo, te puedo pedir más bien No importa cual sea la batalla yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer El que habite bajo su abrigo Mora bajo su sombra Nunca le sobrevendrá más Mi plaga tocará tu morada Es tu palabra la que llena mi alma Y me lleva por santos de justicia Y aunque en el éxito acampé contra mí No temerá mi corazón Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Aún en medio de la tormenta Es tu espíritu que me alienta No temeré porque él es mi Dios Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más fe No importa no hacia la batalla Yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Abre tu corazón Y cree en Dios Amén Y cree en Dios Y cree en Dios Y cree en Dios Y cree en Dios Una vez más Una vez más Su hermano Pastor David Hoy desperté Hoy desperté Lleno de fe Lleno de fe Lleno de amor Con alegría Cuando te bendita Y en Dios Y te... 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 Promesas del Padre llenas de amor Que sanan heridas y cura el dolor Le pido a Dios que permita sanidad y alegría en tu corazón Le pido a Dios bendiciones para ti y tu familia Y te digo así traigo bendiciones De parte de Dios y de Jesucristo nuestro salvador Promesas del Padre llenas de amor Que sanan heridas y cura el dolor Le pido bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo nuestro salvador Promesas del Padre llenas de amor Que sanan heridas y cura el dolor Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Aleluya gloria a Dios Aleluya gloria a Dios Alza tu voz con alegría Alza tu voz con alegría Alza tu voz con alegría Le pido a Dios en el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre Gloria a Dios Gloria a Dios Se vive alegría en la presencia del Señor Y las alabanzas que resuenan con unción Fuera la tristeza y también la enfermedad Sanando los corazones en el nombre de Jesús Gozo y paz Lo que Dios me da Con Jesucristo Voy a caminar Alabándole Noche y día Su palabra La voy a predicar Gozo y paz Lo que Dios me da Solo en Cristo encontramos salvación Con mucha fe Y de corazón Si oramos alcanzamos bendición Gozo, gozo, gozo Paz y paz y paz Fuera la tristeza y la enfermedad Decibe alegría y también la paz Muchas bendiciones que Jesús nos da Solo tienes que creer Y abrir tu corazón Que en el nombre de Jesús Alcanzaremos bendición El milagro hecho está La palabra se cumplirá Jesucristo es el camino Para llegar al Padre Celestial Y allí adorar Adorar Y decir Santo, santo, santo Nuestro Padre Celestial Que sepa Lo que Dios me da Con Jesucristo Voy a caminar Caminar Alabándole Noche y día Su palabra La voy a predicar Gozo y paz Lo que Dios me da Solo en Cristo Encontramos salvación Con mucha fe Y de corazón Si oramos Alcanzamos bendición Gozo, gozo, gozo Paz y paz y paz Fuera la tristeza Y la enfermedad Recibe alegría Y también la paz Muchas bendiciones Que Jesús nos da Vive la palabra Llénate de fe En el Señor Levántate y anda En Cristo hay poder Levantate y anda En Cristo hay poder Levantate y anda En Cristo hay poder A tu lado Jesús A tu lado Jesús Yeah, yeah, yeah Uh, oh, oh Precioso Jesús Te entrego mi vida hoy Amado Señor Amado Señor Eres tú mi salvador Eres lo más grande Que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro Y mi salvación Eres el camino Que quiero seguir Oh mi Jesús Oh mi Jesús A tu lado seguro Yo estoy No permitas que me aleje El pasado quedo atrás No quiero recordar No, el pecado que viví Señor dana mi corazón Ayúdame a perdonar Y olvidar Y olvidar por completo El dolor Solo a ti yo clamo Mi Dios En tu presencia Yo quiero estar Caminando contigo Jesús Eres lo más grande Que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro Y mi salvación Eres el camino Que quiero seguir Oh mi Jesús A tu lado seguro Yo voy Eres lo más grande Que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro Y mi salvación Te quiero seguir Por siempre A tu lado seguro Yo estoy La tristeza ya terminó Jesucristo nos salvó Y a su nombre Sea la gloria La trompeta ya sonará Por su pueblo Él vendrá Vamos todos a vivir En santidad Ya su venida muy pronto está La venida de Cristo La trompeta ya sonará Por su pueblo Él vendrá Vamos todos a vivir En santidad Eres lo más grande Que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro Y mi salvación Eres el camino Que quiero seguir Oh mi Jesús A tu lado seguro Yo voy Eres lo más grande Que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro Y mi salvación Te quiero seguir Te quiero seguir Por siempre Te quiero seguir Te quiero seguir A tu lado seguro Yo estoy Oh 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 Jesús A tu lado seguro Yo voy Oh 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 Mi Señor Mi Señor A tu lado seguro Yo voy A tu lado seguro Yo estoy A tu lado seguro Yo voy A tu lado seguro Yo estoy A tu lado seguro Yo voy A tu lado seguro 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 Yo voy A tu lado seguro Yo voy Antes estaba lejos, ahora soy cercano Por la sangre de Jesús, del Cordero inmulado Por un tiempo estuve preso, en delitos y pecados Y hoy su sangre me ha limpiado de toda mi maldad Y no quiero volver atrás, por eso hay más que vencedor Preciosa sangre, sangre que me limpia Sangre que me purifica, en la sangre del Cordero de Dios Preciosa sangre, sangre que me limpia Sangre que me purifica, en la sangre del Cordero de Dios Inmulado, se ofreció para salvarme Fue sin mancha y sin pecado Y pagó al precio de sangre Su sacrificio fue el más grande A Él sea toda gloria, toda honra y honor No hay nadie como Dios, que dio a su Hijo por amor Andemos en luz, como mi Jesús Tengamos comunión, unos con otros dos Andemos en luz, como mi Jesús Tengamos comunión, unos con otros dos Preciosa sangre, sangre que me limpia Sangre que me purifica, en la sangre del Cordero de Dios Preciosa sangre, sangre que me limpia Sangre que me purifica, en la sangre del Cordero de Dios Inmulado, se ofreció para salvarme Fue sin mancha y sin pecado Y pagó al precio de sangre Su sacrificio fue el más grande A Él sea toda gloria, toda honra y honor No hay nadie como Dios, que dio a su Hijo por amor En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados según las riquezas de su gracia Efesios 1.7 Antes estaba lejos, ahora soy cercano Por la sangre de Jesús, del Cordero inmulado Por un tiempo estuve preso, en delitos y pecados Y hoy su sangre me ha limpiado de toda mi maldad Y no quiero volver atrás, por eso soy más que vencedor Preciosa sangre, sangre que me limpia Sangre que me purifica, en la sangre del Cordero de Dios Preciosa sangre, sangre que me limpia Sangre que me purifica, en la sangre del Cordero de Dios Oh, 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 oh Salvo soy Oh, 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 oh Medo a ti, mil ojo Oh, 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 oh Por ello libre soy